Presentándose la que la gencha, la que la gencha del Estado de Oaxaca, con ustedes, gente del Vaso de Bajas, Guanajuato. De esta manera se presenta Caminos de Oaxaca, de esta manera comenzamos con el espectáculo. Los guerreros de Oaxaca, los guerreros de Oaxaca, el Estado que deleita con su música. Danza, canto, llenos todos de tradición, algaromía, colorido y orgullo, innovando magia, reclusidad, cultura y unión. Desde Oaxaca. La galopía es el espectáculo de México. Los guerreros de Oaxaca, los guerreros de Oaxaca. Los guerreros de Oaxaca, 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 los guerreros de Oaxaca. Juárez Santiago, el Quique de Santa Cata. ¡Venga fuerte, bonito aplauso para el jefe de la familia de los guerreras de la Cacia! Vamos a seguir haciendo el aplauso que se haga sentir para el amigo Juan Lito que viene en representación del señor Adelso. Así como también el costo quisiera hacer conmigo. ¡Todo listo! ¿Todos preparados, hijo? ¡Vamos a ver! ¡Muy rica, señoras y señores! Y ahí sale un ejemplar que así se muestra. Así juega un hombre que lo castiga por el bocadero. ¡Venga fuerte, señoras y señores! ¡Venga lázima que sea poquito, chica! De abajo, bien, te quiero desprezar. De abajo, bien, te quiero deschazar. ¡Un solo que lo vemos contigo, de forma perfecta, de manera correcta! ¡Un solo solo de la patrulla, en el conjunto de dosis! ¡Un masalina y rigor! ¡Un masalina de la Cora pen! ¡Uh! ¡Venga fuerte, el pan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!